Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al programa Antiparo del miércoles 29 de mayo. Un programa que solo dura 25 minutos, pero que los vamos a intentar aprovechar al máximo en beneficio de los trabajadores. ¿O no, Antolín? Oh sí, desde luego que sí. La duda oferta... ¿O qué pasa con nuestras aportaciones a la seguridad social si nos quedamos en el paro? ¿Cotizan para nuestra jubilación? Bueno, pues las respuestas a estas preguntas y además mucha formación y mucho empleo en el programa Antiparo. Comenzamos ya. ...que están cobrando algún tipo de prestación. ¿Y qué nosotra qué? ¿Qué pasa con la cotización a la seguridad social de cara a una futura jubilación? Se lo vamos a contar hoy, Antolín. Si estamos cobrando el paro, es decir, la prestación contributiva por desempleo, rotundamente sí estaremos cotizando de todas todas por nuestra pensión de jubilación. Y la base de cotización será prácticamente la misma que la que teníamos antes de perder nuestro puesto de trabajo. Pero ojo, porque no solo estaremos cotizando por la jubilación. Pues claro que no. Es importante saber que mientras estemos cobrando el paro, también tendremos cubiertas el resto de contingencias comunes. Sí, porque aunque todos garantizan la asistencia sanitaria y la protección familiar, solo dos cotizan por la jubilación. El subsidio para mayores de 55 años y también el de los trabajadores fijos discontinuos de esa edad. En el resto no estaremos cotizando. Y en estos casos solo podremos mejorar nuestra futura pensión suscribiendo un convenio especial con la seguridad social. Pero no percibimos prestación alguna, no habrá cotización por jubilación que valga. Así que nos vamos a poner ya con el empleo, que es la mejor forma de asegurarse una pensión. Estas son las primeras ofertas de la mañana. Los resultados son más que satisfactorios. En muchos casos, un pleno de contrataciones. El problema, pues que solo se lo pueden permitir compañías de cierto nivel. Hoy vamos a conocer a algunos de estos alumnos con contrato asegurado. Y muy a menudo con compromiso de contratación. Sin el más lejos, el de diseño mecánico que abre nuestra agenda de hoy. International Fashion, qué apetecible, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si ustedes quieren saber más sobre estas becas o convocatorias o recopilar lo que les hemos contado, tienen toda la información en www.rtv.es barra que trabajo. ¿Qué prefieren el teléfono? Pues nada, marcan el gratuito 900-900-500 y van a recibir toda la información incluidas sobre las siguientes ofertas de empleo que vienen ahora. Bueno, pocas cosas nos dan más satisfacción que saber que ustedes cuentan con nosotros. Y lo sabemos porque son muchos los que nos confían sus dudas laborales. Entonces, dudas que hoy vamos a resolver gracias a Antonio Redondo, que es asesor del Servicio Público de Empleo Estatal y que ya está preparadísimo para empezar. Antonio, buenos días. Buenos días. Vamos a abrir el teléfono. ...que tiene más de 200 trabajadores, no tenga un comité de empresa. Bueno, pues vamos por partes, por donde quieras, Antonio. Que entraña sus problemas, ¿eh? Vale. Y en cuanto al procedimiento... ...un sindical o un comité de empresa... No tiene... Teresa, pues ya sabes que funcionáis como unidad un poco independiente. Así que os deseo a ti y a toda la empresa en general, pues que nos toque ese despido colectivo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por todo. Venga, hasta luego. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Fernando, que nos escribe desde Madrid. Nos cuenta que cuando una persona con un grado de discapacidad del 35% tiene una entrevista de trabajo, no sé si habla en primera persona o no, nos pregunta si está obligado a comunicar esta discapacidad y qué ventajas o inconvenientes tiene para ambas partes. Bueno, pues desde luego obligado no lo está, eso de entrada. En una entrevista de trabajo no la discapacidad, cosa distinta, es obligatorio, no es obligatorio. ¿Y ventajas para ambas partes o inconvenientes? Bueno, vamos a ver. ¿Ventajas sería en un primer momento no... Pues desde luego si no, si no, la empresa no está buscando... ...primer proceso de selección, entonces sí sería recomendable decirlo. Sí, porque además... ...cara muy poquito tiempo para la consulta. Ah, no, me dicen que no nos queda nada de tiempo, así que la vamos a tener que dejar para un próximo programa. Antonio, en cualquier caso, muchísimas gracias por responder a nuestras consultas y te esperamos, como te digo, en un próximo programa. Gracias. Un día más hemos cumplido con nuestro deber, que no es otro que ofrecerles empleo. 624 ofertas de empleo para más de 30 categorías profesionales y repartidas por toda España y parte del extranjero. De médico. www.rtv.es barra que hay trabajo o en el 900-900-500. Bueno, pues el de carnicero charcutero para trabajar en Madrid. Donde va a ser aquí y además les esperamos, así que hasta mañana, descansen. Hasta mañana. ¡Gracias!